La chica del bolso y del móvil, él ofreció las imágenes de su local y ahí se veía que él no sólo era consciente de que la chica se caía porque ayudó a levantarla más de una ocasión, la chica iba muy muy perjudicada, perdió las extensiones del pelo, perdió incluso los zapatos, pero además se ven las imágenes como sigue al abusador, al agresor sexual y a la víctima hasta el baño incluso, que es donde ocurre ese intento de falación y demás. A mí me gustaría decir, decías Fatima, que hoy en día ya no nos culpamos y ya se denuncia una violación en España cada dos horas, una violación se denuncia cada dos horas, ahora sabiendo ya que se denuncia sólo entre el 8 y el 10% de las agresiones sexuales, sólo tenemos que multiplicar, sólo tenemos que multiplicar, hablamos de 10 violaciones, pero comía jamón, no mire me da igual si comía jamón o no comía jamón, la realidad es que se viola a una chica cada dos horas. Que sepamos, que sepamos, que se denuncian. Las denuncias de...